¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¡Messi, bueno! ¿Dónde está Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Dejame que te explico. ¿Ves? Acá está Messi. Acá. También acá. Aunque, ¿sabés qué? Te entiendo. Si ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente. Pero también está acá. En la ilusión de todo un pueblo. Y en un mundo, en realidad. Alguien tiene un mundo todo. Está acá. 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 En las lágrimas de un hincha. ¡Vamos, Argentina de mi corazón! ¡Vamos! En un profesional que no puede evitar ser hincha. En la sonrisa de los grandes. ¡A mi sí no vas a ver! ¡La comando va a caer! En los cantos de los chicos. En la piel de algunos. En el alma de otros. ¿Entendiste bien dónde está? Está en todos nosotros. ¡A mi sí no vas! ¡Vamos, la que te vivimos acá! ¿Y sabés qué? A partir de este día, Messi está acá. Acá está Messi. Para toda la eternidad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 dua CC por Antarctica Films Argentina